13 horas con 45 minutos, hora local en Cuenca, Ecuador. Ustedes han sido testigos, amigos, y retomamos justamente esta señal informativa desde acá, desde el austroecuatoriano, luego de que se ha desarrollado por más de cuatro horas esta sesión plenaria de las jefas, jefes de Estado y de Gobierno en esta Cumbre Iberoamericana, Valeria. Así es, Javier, buenas tardes a todos nuestros amigos y bienvenidos y bienvenidas, devuelve esta transmisión en el marco de la vigésima novena Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Como tú ya lo mencionaste, Javier, después de la sesión plenaria que ya se desarrolló esta mañana, duró aproximadamente cuatro horas, desde las 10 de la mañana hasta hace pocos minutos, donde ya se dio este traspaso, donde se está realizando precisamente este traspaso de la Secretaría Pro Tempore, básicamente desde Ecuador, por parte del presidente Daniel Novoa, al Reino de España. Recordar básicamente a todos ustedes quienes siguen esta transmisión desde acá, desde Cuenca, Ecuador, que la sesión plenaria inició justamente con las palabras del presidente Daniel Novoa Asín, quien abrió el debate de esta sesión plenaria que se desarrolla aquí en el Museo Pumapungo al sur o este de Cuenca. Se abordaron temáticas como el combate al crimen transnacional, medio ambiente, cambio climático, diversidad e inclusión, empleo juvenil, innovación, sostenibilidad, entre otros. Estos temas fueron debatidos por los representantes de los 22 países que asisten a esta cumbre internacional. Y les contamos también que uno de los primeros en intervenir fue el rey Felipe VI, rey de España, por supuesto, y en su discurso enfatizó la confraternidad y los lazos que mantienen entre los países iberoamericanos. Es mucho más de lo que nos une que lo que nos separa. Mencionó el rey de España, que como ya lo decíamos, él llegó el día de ayer y bueno, el miércoles llegó, perdón, y ahí ha compartido en diferentes espacios de acá, de Cuenca. Por ejemplo, ayer estuvo en el Mall del Río, donde se dio esta décima quinta cumbre de los empresarios iberoamericanos, ¿no es cierto, Javier? Perfecto, sí, justamente vamos ahora ya a la plenaria, donde se va justamente a realizar el traspaso de la presidencia pro-temporal desde Ecuador hacia España. Vamos inmediatamente con las imágenes. La responsabilidad que le caracteriza en el fortalecimiento del proceso de integración iberoamericana. Agradezco a cada uno de los países de Iberoamérica que trabajaron hombro a hombro con mi país. Sé que fueron extenuantes horas de negociación, que iniciaron incluso antes de llegar al Ecuador, fruto de lo cual hoy contamos con la declaración de Cuenca de países integrantes de la comunidad iberoamericana, que nos demuestra que los países iberoamericanos, a pesar de las adversidades y las divergencias, siempre encontramos un camino para hacer lo que debe ser hecho y lo que nos fue encomendado, sin defraudar a Iberoamérica. El diálogo mantenido en las reuniones que iniciaron el 12 de noviembre, en las que los delegados defendieron tanto las posiciones comunes como aquellas que se salieron del acervo iberoamericano, nos dice que quizás es hora de actualizar los procedimientos para la adopción de documentos en el marco de las cumbres iberoamericanas, que nos permitan alcanzar acuerdos sin distanciarnos como comunidad ni resquebrajar los lazos existentes. Ojalá esto pueda ser tomado en cuenta por España y por la Secretaría General Iberoamericana. Estimadas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, Iberoamérica no solo representa la unión de 22 países, constituye una comunidad geográfica ubicada en los dos lados del Atlántico, que hace 33 años decidió unirse y apostar por la cooperación, el diálogo y la concertación política hasta llegar a convertirse en lo que es hoy en día un actor que juega un papel geopolítico crucial en el escenario internacional. Los 22 países de Iberoamérica sabemos que la falta de integración tiene un alto costo y también que las palabras sin acción carecen de valor. Es por eso que cada dos años nos reunimos con el afán de construir un mundo más justo y menos desigual. En los 18 meses que ejercimos la presidencia pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana, trabajamos con AINCO para alcanzar una mayor coordinación en el espacio iberoamericano encaminado al beneficio mutuo, respetando nuestras diferencias y la soberanía de cada uno de nuestros países. En un mundo en constante cambio, creemos firmemente que la única constante debe ser la unidad, porque sólo a través de esto podremos alcanzar importantes consensos para cimentar aún más la integración iberoamericana y caminar por la senda del desarrollo compartido. Por supuesto, quedan aún varias tareas pendientes y hemos visto también ciertos errores colectivos o individuales que siempre se pueden mejorar y subsanar. Por otro lado, hemos dado grandes pasos en áreas como la cooperación económica y la lucha para revertir el cambio climático. Estoy seguro de que España continuará el trabajo realizado no sólo por Ecuador, sino por República Dominicana, que nos antecedió por Andorra, por Guatemala y por todos, y cada uno de los países que han ejercido la presidencia pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana. Gracias a todos ellos por el gran trabajo realizado. Punto 9, traspaso de la Secretaría pro-témpore. Su Majestad, Rey Felipe, usted tiene la palabra. Excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, queridos Presidentes de Novoa, Presidente Revelo de Sousa, Cap de Gobern, el Principat de Andorra, Vicepresidente de El Salvador, Secretario General Iberoamericano, Cancilleres y Ministros, Jefes de Delegación, Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana, Autoridades, Señoras y Señores. Muy buenas tardes ya. Llegados al final de la 29ª Cumbre Iberoamericana, quiero agradecer nuevamente al Gobierno y al pueblo ecuatoriano la hospitalidad y el cariño con los que nos han recibido y reconocer su dedicación y generosidad por albergar esta Cumbre de Cuenca. En este cierre me gustaría reconocer la contribución de Ecuador a nuestro sistema de Cumbres, todo el trabajo que ha desarrollado junto a la SEGIP durante este periodo, que se inició en marzo de 2023 y que culmina con la adopción de una declaración en el marco de la Cumbre y de numerosas declaraciones especiales que gozan de un amplio respaldo y ponen de manifiesto el interés y la vitalidad de la Conferencia Iberoamericana. Todos hemos realizado un gran esfuerzo para proyectar una agenda completa y fructífera de compromisos y mandatos que refleje las prioridades de nuestros países desde distintos prismas y enfoques, teniendo siempre presente la vocación de convergencia y de diálogo propia de esta comunidad de naciones. En esta ocasión, innovación, inclusión y sostenibilidad en Iberoamérica ha sido el lema de esta Cumbre. Son tres ejes esenciales para abordar los desafíos de un mundo en constante y acelerada evolución, tres conceptos que reflejan el carácter transversal que deben tener las políticas públicas para guiarnos hacia un espacio más próspero e inclusivo y comprometido también con la riqueza natural y biodiversidad de nuestros países. Todo ello sin poner en riesgo las oportunidades y legítimas aspiraciones de las generaciones futuras. La declaración, adoptada por una amplia mayoría en el marco de la Cumbre de Cuenca, marca la senda para seguir avanzando en la articulación de respuestas a las demandas de nuestras sociedades ante los nuevos retos, como la triple transición digital, ecológica y social, que debe percibirse como una oportunidad para impulsar cambios en nuestros modelos de desarrollo, cambios que contribuyan a seguir generando riqueza y a progresar de manera sostenible y con mayor equidad. Asimismo, saludamos la aprobación del programa de acción de esta cumbre, el cual reitera nuestro firme compromiso con la consolidación de los programas, iniciativas y proyectos adscritos iberoamericanos como herramientas esenciales de la cooperación iberoamericana que materializan los mandatos de los jefes de Estado y de Gobierno. En dicho programa se reconoce también la importancia de apoyar la labor desplegada por las redes y los organismos iberoamericanos, con el deseo de que cuenten con una estrategia común a la luz de los mandatos de los jefes de Estado y de Gobierno y del tercer plan cuatrienal de la cooperación iberoamericana. Sin olvidar las contribuciones y recomendaciones de las reuniones ministeriales celebradas bajo los auspicios de la Secretaría Pro Témpore Ecuatoriana. Todo ello, señor presidente, ha sido posible gracias al esfuerzo, la entrega y perseverancia del equipo de dicha secretaría y a la labor de acompañamiento e impulso de la Secretaría General Iberoamericana dirigida por su secretario general Andrés Alamán. Reitero mi más cordial enhorabuena a ambas. Señoras y señores, la clausura de esta cumbre nos lleva inevitablemente a fijar la mirada en la siguiente, la de 2026. Será muy simbólica al ser la trigésima en tener lugar en el 35 aniversario de aquella primera cumbre iberoamericana de Guadalajara, México, en 1991. Será la cuarta que acoja a España, después de la de Madrid en el 92, Salamanca en el 2005 y Cádiz en el 2012. Queremos reafirmar una vez más nuestro firme compromiso con esta querida comunidad iberoamericana de naciones y deseamos recuperar para tal ocasión el espíritu e ilusión que inspiraron las cumbres fundacionales como expresión del profundo afecto y hermandad entre nuestros pueblos. Pensemos para ello nuevamente en aquel 19 de julio de 1991 en Guadalajara, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los entonces 21 países miembros decidieron, y cito, proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra comunidad. Apelemos a esa fuerza con la convicción de que pronto podremos acompasar aún más el sistema de cumbres a los retos del presente, con una mirada esperanzada en el futuro y el deseo de transmitir a las nuevas generaciones este valioso compromiso con el espacio iberoamericano. A ellas les legamos un instrumento de cambio y de oportunidades, un recurso esencial siempre que seamos capaces de seguir construyendo nuestro sentido de comunidad. Asumo, en nombre de España y su Gobierno, con ilusión, responsabilidad y pragmatismo, señor Presidente, este testigo de vuestras manos. Contamos con vuestra colaboración y acompañamiento en esta nueva etapa, así como con el apoyo de los demás Estados, expresado con un respaldo unánime a nuestra candidatura. Juntos, debemos, una vez más, asegurar el impulso político de este Fórum único de diálogo, concertación, cooperación, política a un más alto nivel. Por ello, quiero invitarles a todos ustedes a que participen activamente y nos acompañen en la trigésima cumbre que tendrá lugar en España y transmitirles una vez más el sentimiento de cariño, amistad y fraternidad del pueblo español hacia sus hermanos de toda Iberoamérica. Muchas gracias. Agradezco a Su Majestad, el Rey Felipe, por sus palabras. Ecuador estará honrado en apoyar a España en el ejercicio de la presidencia pro-témpora en busca de la unidad y el fortalecimiento de la comunidad iberoamérica. Y así concluye este traspaso que se desarrolló en un ambiente diplomático y de unidad entre los países que están asistiendo a esta sesión plenaria de la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado. Nos vamos, Javier, nos despedimos de toda esta belleza de ciudad de la Bella Cuenca. Así es, bueno, enseguida una declaración de prensa de las autoridades con las conclusiones de este encuentro internacional de jefas, jefes de Estado y de gobierno de toda Iberoamérica. Les agradecemos muchísimo, un honor. Un excelente día a todos. Un excelente día a todos. Un excelente día a todos. Un excelente día a todos.